Te vamos a poner una prueba, te vamos a poner una prueba, hace muchos años lo hicimos, te vamos a poner una prueba, te voy a poner una lista de palabras y tenemos, y digo tenemos, porque me voy a meter en el equipo, voy a meter la inspiración por donde se pueda, y tenemos que entregar una canción, a ver está la lista de palabras Ana Laura, aquí está. Pero entregar una canción con letra y música y todo. Tenemos que entregar letra, música, la banda de otro rey nos va a ayudar, a ver si la puedo meter, pues ya, es que yo tengo que voltear mi cañón, porque, a ver si entra más para acá, Ana Laura, a ver, es oportunidad, canción, coche, la palabra, explicación, no pide acusación, manifiesta, corazón rompido, fíjate, en vez de corazón rompido, ¿quién escribió esto? Fue el Maza, ¿verdad? Comezón, sube para arriba, sube para arriba, me encanta cuando la gente dice sube para arriba, extraño, llorar, punto, punto, punto el que lea, perdón, dice punto el que lo lea, perdón, ¿y por qué lo estoy diciendo? Bueno, seguimos, a ver, lee las que siguen, Julieta. A ver, amor, inventar, chivito en precipicio. Chivito en precipicio, te acordaste, ¿verdad? ¿Te acordaste? ¿Y qué? Luego, pluma fue, ¿sabes lo que es chivito en precipicio? Pues no, la verdad, ¿por qué me acordé? ¿Qué me acordé? No, yo preguntaba. No, ¿y tú sabes? Yo sí sé que es chivito en precipicio. ¿Nunca has visto así en las montañas el pinche chivito que está así como que, y dices, este chivito se va a romper el hocico, ¿no? Pluma fuente, al rato te explico, al rato te explico. Pluma fuente, alma, eyaculación precoz. O sea, podemos escoger algunas, otras no. ¿Qué sigue? Teléfono. Teléfono, tanga. Tenga, beso, azulejo de porcelana, azulejo de porcelana. Tamales oaxaqueños, orgasmo, almorrana, cascarón, especial, corazón, ojos con catarata, cerebro, más vale pájaro en mano, venir, si sabes, ¿verdad? Sonrisa, falta de experiencia, y luego falta de experiencia juvenil, zapatos, sentimientos, divorcio administrativo y cielo. O sea, hay que hacer algo. O sea, hay que hacer una canción con, como con qué, con una o con varias o con todas. Con varias, hay que usar varias palabras, y luego la retomamos y la ponemos toda. Creo que podemos hacer algo sentido, algo tranquilón, algo del corazón cañón, ¿no? Y tú dale la melodía y le vamos metiendo la letra, yo le empiezo, ¿va? Y luego tú le sigues, yo empiezo, voy sacando. ¿Lo hacemos en re, te parece? Pues, si quieres en, en re contra. Vamos a hacerlo en re fácil, ¿no? ¿Ahí entro? Sí. Ah, ok, va de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Se ve como un poco como de iglesia, ¿no? Padre santo, que estás en el cielo. No, no, no va. Grupo de iglesia, ¿verdad? ¿Alguna vez tocaste en un grupo de iglesia? No le voy a hacer iglesia, más o menos vamos a... Sí, la verdad. Éste es otro rollo que no hace de iglesia. Sí, 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 sí. Si cantaste en el grupo de iglesia, ¿cuál cantabas, a ver, algún salmo? No, este... ¡Ah, la vez! A ver. ¿Pero cómo iba? Jehová vendrá, Jehová vendrá. Sí, es que como que siempre lo hacían el círculo de do, uno decía. La guadalupana. ¿Entonces siempre era do? Claro, era, bueno, algún círculo de algo. Que se acerque los pobres de corazón Que se acerque el que hambre tiene Que se acerque el mendigo y el mendigo también A ver, vamos a tener la lengua No, no, yo creo que ya Vamos a tener la canción Yo estoy nervioso, Julieta ¿Qué carambas vamos a hacer? No, a mí me gusta como Hay que escuchar las palabras que más Vamos improvisando y agarramos la palabra que quieras Ok Va Encuéntale algo, métale un bajito o algo y chíganle Entonces hacemos esa Es que esa está muy iglesia Sí, sí Esa son un poquito menos iglesiosa Menos iglesiosa ¡Júpale! Divorcio El zapato me hace sentir El zapato me hace sentir El zapato me hace... Dale, dale Tus zapatos me hacen sentir ganas de divorciarme de ti Mi corazón sube para arriba Corazón rompido, lo dije bien Explicación No, pedida Acusación Dame un beso en el azulejo de porcelana Oh sí, oh sí No te cortes por el orgasmo o la almorrana Eso te pago a ti por no tener experiencia juvenil Vamos a inventar un cascarón especial Y si me asusto yo tal vez pueda tener eyaculación Más vale un franco Más vale un pájaro en mano Claro que sí Que unos ojos de catarata Agárrate bien, Julieta Porque estás de chivito en precipicio Sube para arriba Baja para abajo Baja para abajo Sube para arriba Ay, y baja para abajo Sube para arriba Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo No temas el orgasmo Uff, ya llegó Mi eyaculación de cross Y yo me quedo con un corazón rompido El aplauso fuerte